Gracias por la palabra y saludo a todos ustedes. Es fantástico para mí que tanta gente se reunió aquí. Yo puedo decir esto porque esto no es el primer seminario en este asunto que yo estoy participando o llevando en el cabo de nuestro proyecto con herramientas innovativas para eliminar la fecha salarial de género. Este proyecto contiene cinco seminarios en Hungría, varios seminarios en Holanda y aquí estamos en España. Y quisiera ahora decir algo sobre mis impresiones a base de mis conocimientos de los seminarios en Hungría, Holanda y de ustedes en las mesas redondas. Lo que quiero decir es que congratulaciones a todos ustedes. Están llevando un trabajo fantástico. Y por ejemplo en Hungría cuando se habla de estos asuntos, las brechas salariales, etcétera, etcétera, siempre se dice que el gobierno no hace nada. El gobierno ni tan siquiera se oye esas cuestiones y tampoco la sociedad se reconoce que es un problema. Las mujeres mismas dicen que, oh, eso no es nuestro mayor problema. Ese es un problema, pero puede ser que no es ese mayor problema. Pero aquí veo que toda la sociedad y todos los partners sociales, para todos los partners sociales, ese es un asunto muy importante. Por ejemplo, yo estoy esperando con ansias que será el resultado de que el señor Ángel en la misa primera redonda habló de esta herramienta de autodiagnóstico. Vamos a ver, yo personalmente estoy muy curiosa de cómo esto va a funcionar en las compañías, cuántas compañías lo van a llenar. Y también eso digo porque el problema de empresas pequeñas no está totalmente resuelto. Puede ser que eso será una herramienta buena para las empresas menores, con empleados de 50 personas. Porque, como sabemos, y ahora quiero pasar a esta recomendación de las comisiones sobre el recuerdo del principio de igualdad, de retribución entre mujeres a través de la transparencia de 2014. También de eso esta mañana ya se habló, pero esta recomendación recomienda algo solamente para las empresas con empleados de al menos 50 personas o con empleados por al menos 250 personas. Para las empresas menores no, y sabemos, por lo menos yo creo que también en España el caso es esto, la mayoría de los empleados trabajan en las empresas menores del 50%. Pero bueno, esto es un detalle, pequeño detalle. La otra cosa que quisiera decir es que para mí era una gran sorpresa también que nuestro gobierno sabe sobre esta recomendación. Porque en los seminarios en Hungría, donde también llegó a invitar representantes de gobierno, de igualdad, responsables de igualdad, una señora que es responsable por la igualdad, también secretarias, secretarios de sindicatos, etc., etc., resultaba ser que nadie oyó sobre esta recomendación, que no es una simple recomendación, hay que cumplir esta recomendación, y la fecha de cumplimiento era el fin del año pasado. Entonces, también por eso puedo decir que ustedes ya están adelantando en esto. Es bueno que en Hungría, por ejemplo, tratábamos de decir a todas las secretarias de sindicatos en la compañía que se presentaban en nuestros seminarios que esta recomendación existe. Aquí hay una cosa muy importante que dice que, por lo menos, una de las siguientes medidas se debe de implementar en la empresa. Esto es el derecho de los empleados a obtener información sobre los niveles de salarios, información sobre el salario, auditoría salarial, eso por las empresas mayores, porque eso cuesta mucho, ¿no? Eso no es tan simple de hacer y requiere expertos de hacer. Aquí, entre paréntesis, digo que la cuestión de expertos, veo que aquí hay muchísimos expertos en España sobre ese asunto, que se tratan profesionalmente de ese asunto. Eso no, en Hungría, por ejemplo, no. En Holanda, la cosa es mucho mejor, creo. Polín puede decir sobre esto, ¿no? Pero también, entre paréntesis, digo que en Hungría hay cinco confederaciones sindicales y los expertos que trabajan para, por ejemplo, los sindicatos, yo puedo contar en un o dos, por lo menos dos manos, no más. Y tampoco tienen dinero de pagar a los expertos o compañías de expertos de afuera. Así es, situación muy difícil, pero eso, entre paréntesis, solamente para que tengan un cuadro que, en qué situación fantástica ustedes están. No digo más sobre eso, esos puntos, porque yo creo que esta recomendación de la comisión, todos los que trabajan con este asunto tienen que tener en su tabla, en su... Tranquila, 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 tranquila. En la mano, ¿no? Hay que leer esto y ver también de los que trabajan con este asunto en las empresas. Yo creo que es muy importante. No, no, como el tiempo es muy tarde, yo no quiero... El concepto del trabajo de igual valor es muy importante. Nadie en una compañía sabe que, bueno, aquí soy yo, aquí está mi salario y qué, ahora qué. No es que solamente que no tengo información sobre el salario del otro, pero tampoco sé que vale el trabajo de otra persona. Hay que hacer pasos a sobrepasar esta situación. Debería estar tan poco, digo... Vado a... Regreso a mis impresiones esta mañana. Por ejemplo, me gustaban mucho las tres prisiones, las tres, las dos prisiones de la mañana y prisiones de la tarde. Dijeron cosas que eran para mí muy importantes y una revelación y yo creo que voy a usar en el futuro a diseminar todas estas ideas y prácticas. Por ejemplo, es que en la mutualidad, el plan de igualdad, que ellos crearon, que ustedes crearon ese plan de igualdad y después trataban de desarrollar esto. Y no solamente decir que, bueno, aquí está nuestro plan de igualdad y vamos a sentarnos descansadamente porque ya no tenemos más que hacer. Aquí está nuestro plan de igualdad. En Hungría también hacen planes de igualdad o hacían, digo, en el futuro, porque era obligatorio para, hace algunos años, hacer planes de igualdad. Pero después del nuevo gobierno de no sé qué rama, no puedo decir que es liberal porque no es liberal. No puedo determinar cuál es nuestro gobierno ahora, pero terminó con la obligación de preparar obligatoriamente el plan de igualdad. Pero los que preparan, siguen preparando, las empresas públicas son obligadas todavía de preparar el plan de igualdad, ellos preparan. Pero en un papel, no se hace nada, no se hace nada, no se hace nada, no se crea un plan de acción, por ejemplo, por lo menos. No es que siempre desarrollen de año a año nuevas tareas, ver las nuevas necesidades de acuerdo con lo que se ha pasado. Bueno, otra Cristina, Sabadell, es fantástico que las mujeres en la maternidad, ¿cómo ustedes las tratan? Que no solamente el pago fijo, pero solamente las variables se ponen atención a variables. Aquí yo quiero decir algunos ejemplos, y entre paréntesis, de nuevo digo que nuestro proyecto, hay una obligación, o era una obligación de recolectar los buenos ejemplos que se pueden incluir en contratos colectivos, y algunos están en español, creo que se pueden también ver en web, en Vigindicator web, y por ejemplo, yo encontré buenos ejemplos de Austria, que dice que la empleada en licencia de maternidad tiene derecho al progreso salarial, llevado a cabo en su lugar de trabajo durante el tiempo de la licencia. Pero no dice nada sobre las variables, podemos decir que una gran parte de la brecha salarial es gracias a las variables, y también a los beneficios no monetarios. La tercera, Cristina, puso, o di, que hay necesidad de realizar los convenios colectivos ya existentes desde el punto de vista de brecha salarial y de igualdad de género. Sí, esto es, yo creo que, la tarea más urgente en todas las compañías o los sectores. En un día no existe, por ejemplo, convenio colectivo sectoral, o uno o dos, muy pocas, no se logra firmar en los sectores. Entonces, existen solamente convenios colectivos en compañía. También para eso, también en Holanda, también en España, yo creo que hay que, sobre todo como ustedes son apoyados por el gobierno, digamos, para aquí también la primera tarea es realizar estos convenios colectivos desde este punto de vista. Aquí menciono una cosa muy interesante, que en España, como vi, la brecha salarial en el sector competitivo es mayor que en el sector público. En Hungría, por ejemplo, eso es al revés. La brecha salarial para los empleados por el sector público hay más elevada que en el caso de los empleados por mercado, por compañías de mercado. Y nosotros estábamos pensando, ¿cómo puede ser eso cuando los empleados públicos tienen sus categorías de salariales, o ellos no reciben el salario que el empresario piensa? O no sé, hay unas categorías strictas de salario. Y resulta ser que esto es porque las categorías son, en cada categoría el salario tiene un mínimo y un máximo. Y resulta ser que el hombre siempre recibe el máximo de su categoría, y la mujer recibe el mínimo de su categoría. También es interesante, pero hay que trabajar contra esto. Pero esto es en la mente del dirigente, del dirigente de este empleador público que debe de decidir que voy a ver o evaluar de modo distinto. Sí, Cristina, ¿qué sucede si en la compañía nosotros hemos revisado nuestro convenio colectivo y resulta ser que no es bueno, que tenemos que cambiar porque causa brecha salarial? Entonces, tenemos que convencer a nuestro empleador que hay que hacer algo. ¿Qué dice el empleador? Que no tengo dinero, no tengo presupuesto por eso, porque esto es dinero, ¿no? Todo requiere presupuesto. Yo recolecté algunos ejemplos buenos de otros países para esto. Por ejemplo, en Finlandia, el sindicato de los profesionales de iglesia dicen que el xx% del costo salarial total de la empresa debe de ser asignado a disminuir la brecha salarial de género. Bueno, es muy bonito. No sé cuántas mujeres trabajan en las iglesias en Finlandia. Porque puede ser que me quedó tantas y entonces, sí, tantas, mucho. Son católicos, además, ¿no? Y por eso era fácil de hacer sal por los empresarios, por los managers en este sector. Pero algo similar podemos ver también en el caso de algunos otros sindicatos. Por ejemplo, en Francia, la force ouvrier firmó un convenio donde dice que regularmente hay que revisar la brecha salarial y crear un presupuesto para cubrir el costo de eliminar la brecha salarial. Esto puede ser un convenio donde dice que un cierto por ciento de profit se guarda con este fin. Esto es ya asunto de convenio con el entrenador. Nosotros hemos creado un convenio colectivo modelo a base de las experiencias en los diferentes seminarios en Hungría y en Holanda. Y ese es un convenio colectivo completo que contiene casi todos los cuestiones importantes de igualdad. y está en español y está en español y bueno, eso no es que es posible de aplicar como es. Se pueden picar partes o sacar partes de esto si le interesa a alguien aquí. Bueno, hay algunas cuestiones, puntos de considerar durante la composición del acuerdo colectivo. Por ejemplo, cuáles son las necesidades más urgentes en el sector, profesión, empresa o región, en cuanto a nuestro tema, cuáles son los elementos regulados ya por ley. No sé si en España ya sucede o no, pero en Hungría hay un montón de convenios colectivos que no tienen nada extra, solamente repiten la ley. Bueno, cuáles son los elementos regulados por la ley pero que en la realidad de la empresa no están suficientemente implementadas. Aquí la cuestión de la implementación se está poniendo, o se puede poner. Cuáles son los elementos relativamente fáciles de implementar si fueran a ser incluidos en el contrato colectivo. Por ejemplo, los elementos que no costarían mucho o nada al empleador, pero servirían al mismo tiempo a aumentar la productividad o intensidad de trabajo o reducir el estrés en el lugar de trabajo, que es una cosa muy serio, el estrés de trabajo. Y de tal modo significaría realmente un aumento neto de beneficio al empleador. Yo creo que ya estamos muy tarde, eso era lo que yo quería decirle a ustedes y de nuevamente tengo que decirles gracias que están presentes y espero que aprovechen de todo esto que se ha sucedido hoy. Muchas gracias.